Música Fabio Flebañer, Cabañalos Orígenes como todos los años acompañándolo acá y para nosotros un placer Fabio, ¿cómo le ha ido esta tarde? ¿Qué le parece? Por supuesto, seguramente muy contento Sí, sí Bueno, ya 15 años cuando hoy leía un poco lo que habíamos escrito inclusive, la verdad que 15 años como Cabañalos Orígenes más lo que fue Tres Marías digamos, la verdad que uno mira para atrás y el camino recorrido es mucho e interesante y bueno, un remate ágil un remate grande digamos, no es fácil rematar hoy en día 160 y pico de toros y casi 200 de vaquillas pero bueno, mucho interés y la verdad que anduvimos muy rápido y bueno, con muy buenos promedios que es lo importante Muchas elecciones sobre todo sobre todo al comienzo, ¿no? Sí, sí, se vendió mucho en los lotes de toros muchas elecciones lo que hizo, bueno, alentecer un poco pero sin duda que como yo siempre digo la gente ya quizás hace unos años por ahí la gente compraba no tan bien porque no tenía tanta tanta experiencia pero hoy en día la gente paga lo que es bueno inclusive uno lo puede ver en los premios hay premios que por ahí algún jurado lo saca como premio y la gente no lo elige y uno se da cuenta que realmente la gente es la que tiene razón y no el jurado Exactamente Pero 182 mil pesos que se llevó el Centro Genético Litoral por el Rafford, ¿no? Sí, otro orgullo la verdad que teníamos un poco hablábamos ahí con Carlos que hizo el comentario de los premios que venimos sacando hace tres años ya y sumado a lo que iba digamos a que hay muchos toros o varios toros nuestros en centros de inseminación y ahí tenemos ya toros padres que creo que es el objetivo o el orgullo de una cabaña ver que en las dos razas tenemos toros en centros de inseminación y toros que están diseminando su genética en los rodeos de donde uno va mismo en las filas de Palermo uno ve ya que otras cabañas presentan hijos que son de padres nuestros Doctor Rodolfo Dondo bueno un referente para nosotros en Corrientes con botar de cabaña de los orígenes seguramente Rolo primero contento por los caballos seguramente buenas tardes ¿cómo te vas? Hola buenas tardes sin duda muy contento muy contento anduvimos muy bien pudimos vender muy bien fue muy ágil muy divertido el remate así que bueno hemos hecho promedio en las potrancas de casi 30 mil pesos y en el padrillo 66 mil hemos rematado la cuota en 12 cuotas así que en la parte de los caballos excelente lo mismo para la hacienda los toros 38 mil 500 pesos de promedio 17 mil 500 para las vaquillas así que muy contento porque no es fácil vender 160 toros y igualmente 160 vaquillas en los valores que hemos vendido estamos muy contentos porque hemos superado el promedio del año anterior mucha disputa por los vientres y hemos visto que no solamente los grandes sino también los pequeños han podido llevar y elegir así es eso es lo bueno nosotros contamos con una cartera de entre 70 y 100 clientes pero la mayoría de ellos te hablo arriba del 80% son clientes chicos los cuales los considero que están entre 1 y 3 toros 1 y 5 vacas y todos ellos pudieron comprar y gracias a Dios me llena de satisfacción que se han arrimado y dijeron podemos nuevamente volver a llevar la genética de ustedes y esos caballos que salieron son ya producción propia son producción propia algunas nos costó vender como la que montaba Luciano mi hijo es hija de nuestro padrillo que ya no lo tenemos hace un par de años en nuestro rodeo porque se murió así que nos cuesta vender ese producto pero estamos conformes porque aquel cliente que los lleve va a sentir la misma sensación que sentimos nosotros con esa genética felicitaciones Rolo por todo tu trabajo bueno te dejamos seguir disfrutando y descansar desde ya muchas gracias Isabel y como siempre usted apoyándonos y difundiendo nuestra genética así que muy agradecido muy agradecido con vos seguimos los orígenes bueno después de un remate bastante ágil como le va doctor Manuel García Solá para nosotros muy conocido se llevó para el centro genético al mejor toro como le va si la verdad un hermano entero de Ibirapitá para mi gusto mejor que Ibirapitá que su hermano un toro excepcional realmente en la raza hijo de Aquiles en la raza como todos sabemos es difícil encontrar toros de esta calidad muy largo muy profundo mucho natural una expresión racial realmente muy importante y estamos necesitando para el centro que tenemos tenemos unos 15 toros Brafford pero estábamos necesitando un toro de punta de punta este gran campeón nacional de ternero de la exposición nacional del año pasado estoico se llama le tenemos mucha fe nos han dicho que ya ha congelado semen que es el gran desafío para todo toro para un centro de inseminación así que bueno con esto seguimos apostando a la ganadería que es nuestra pasión y es nuestro negocio creemos que tiene un gran futuro la ganadería gane quien gane las elecciones la ganadería es una máquina de transformar agricultura en alimentos para tanto en proteínas rojas como en proteínas blancas es la verdadera fábrica del campo los productores siempre por más que nos peguen siempre apostamos por más y apostar por estoico que lo pagamos 182 mil pesos masiva eso es una apuesta al futuro y bien amigos llegamos al final nos encontramos la próxima semana se viene el rocío de copra con los garramateados y se viene la expobra y se viene bueno se viene mucho más hasta la próxima semana y muchas gracias les viene y se 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 viene la próxima semana Gracias por ver el video.